PEGI 3 SEGA O una combinación de ambos Desafía a un rival en una misma consola con el control táctil para dos jugadores Los controles con sensor de movimiento te permiten jugar con una vista en primera persona y vistas de 360 grados de la pista Además de divertidos minijuegos como Mueve el barco Da la cara en el juego y enfréntate a los mejores jugadores del mundo en el modo Campeonato Mundial Crea tus propias fotos en compañía de las grandes estrellas internacionales También puedes jugar partidas de hasta 4 jugadores Una nueva forma de jugar al tenis, solo para PlayStation Vita Virtua Tennis 4 edición World Tour ¡Gracias! 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 ¡Gracias!